Bueno, estamos acá con Pato Vidal, después del empate ante Independiente de Rivadavia. ¿Cómo lo viste, Pato? Bueno, un partido duro. La verdad que fue parejo. Nosotros tuvieron varias situaciones de gol. Nosotros también contamos con la nuestra. Creo que el punto está bien. Bueno, una lástima porque queríamos ganar para que nos mande mejor en la tabla. Pero bueno, dentro de todo lo que fue el partido, creo que haber encontrado el empate al final, más ellos siendo un rival que está ahí cerca nuestro, creo que lo tomamos como positivo. ¿Se ve siempre que al segundo tiempo como que atacan más? ¿Notás eso también, la diferencia entre un tiempo y el otro? No, no. Por ahí, por cómo sean los partidos, yo creo que tienen que manejar un poco más para la pelota. Pero bueno, acá estos partidos, en esta cancha por ahí que no tienen muchas dimensiones, o que es medio chica, por ahí se hace difícil encontrar un juego fluido al principio. Pero no, hay que seguir trabajando, mejorar en esa faceta que nos está contando, que es la elaboración. Y bueno, seguir potenciando las cosas positivas que venimos haciendo. ¿Y anímicamente cómo se encuentran ahora con el resultado, viendo a futuro, digamos, los próximos partidos de visitantes, justamente? No, bien, bien. Hoy vamos a seguir una seguidilla de visitantes. Vamos a tener que tratar de ir y ganar lo más posible esos partidos, sumar. Y bueno, seguir manteniendo lo que venimos haciendo. Creo que estamos bien posicionados. Ya hemos jugado prácticamente casi toda la primera rueda y estamos arriba, estamos peleando. Va a ser duro, así que nada, ya pensando en Rafael de la posición partida. Muchas gracias. Gracias.